Sabes que amarme siempre ha sido solo un juego Dices te quiero y no te creo Porque lo nuestro nunca ha sido amor del bueno Solo me haces sufrir Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que yo he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que yo he aprendido a volar No serás mi adicción porque solo estoy mejor Fuiste estrella fugaz Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que yo he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que yo he aprendido a volar No serás mi adicción porque solo estoy mejor Solo sin ti aprendí a volar Aprendí a volar, aprendí a volar Hey! Aprendí a volar, volar, volar Aprendí a volar, volar Aprendí a volar, volar Gracias.